¡SALUDOS A TODOS! Ya estamos aquí en Jugando en su Barba el capítulo 9 Bueno, vamos a ver qué pasa hoy De momento tengo pensado unas cuantas cosas para hacer A ver si nos da tiempo, a ver si nos salen Así que nada, vamos a por ello Bueno, lo primero es lo que quiero hacer es Ir a por una novia para ese cerdito tan majo ¿Y tú por qué no paras de mirarme? Joder, mira para todo lado, en serio Creo que como veis, no sé por qué Pero creo que le van más las gallinas No me preguntéis cómo se ha metido esa gallina ahí Pero se ha metido ahí, no sé por qué En fin, estos son amigos Bueno, paramos Así que nada, bueno, lo primero que quiero hacer también es Bueno, lo primero Vamos a decir lo primero y lo segundo será ir a por la gara Novia de este cerdito tan majete Voy a ir a la mina, vamos a ver si sacamos más cosas en la mina Porque es que estamos, fijaros, no tenemos casi de nada Así que hay muchos retos que necesitamos Necesitamos hierro, necesitamos también mucho oro Y sobre todo reston, necesitamos reston Así que vamos a ver si encontramos algo Y podemos avanzar en el juego Bueno, lo primero vamos a ir a pillar, vamos a ver Bueno, primero de todo vamos a enseñar el maravilloso hotel Como he ido avanzándolo Es que, en serio, es muy triste Es muy triste porque es que es una mierda Es que madre mía, tela, telita Bueno, le he echado unas horitas porque he tenido He tenido más tiempo libre Y madre mía, madre mía Oh, qué bonito ahí el sol avanzando Ahí, oh, qué bonita preciosidad Bueno, como veis Aquí, aquí hay una revolución O sea, salen, entran Las puertas es horrible No decíais que queréis un hotel con muchas puertas Pues tomad con un huevo de puertas Para los aldeanos Están aquí felices, como veis Aquí hay bastante espacio Está muy currado Bueno, aquí vienen Vienen de arriba No sé de qué han hecho en este hotel Madre mía Luego aquí hay otra habitación Aquí hay una habitación secretita Con su buena iluminación Luego subimos por aquí Y como veis Hay un segundo piso maravilloso Aquí unas vistas a las hojas del árbol Y aquí, qué joder Y luego aquí tenemos una habitación maravillosa Que tiene un balcón precioso Que ya lo están usando Hola, buenas tardes Qué tal Qué le parece esta casa Le parece divina, eh Con buenas vistas al ganado ¿Veis? A las ovejas rosas y a las vacas Ni vino Yo, vamos Yo me pido esta casa O sea, yo Cuánto pides, eh Cuánto pides para la casa No sé quién es Bueno, otra cosa que tengo que contaros No he podido encontrar a Evangelino Yo no sé qué ha pasado Si es que se ha ido de vacaciones Si es que al ver esta casa Ha dicho, tío, yo me voy No se sabe No se sabe muy bien qué ha pasado Así que nada Si le veis, pues saludadle Porque yo no Eh, hola, qué tal Esto es un lío de puertas Por aquí, aquí hay otra habitación Bueno, ya le pondré decoración Joder, con las puertas En serio O sea Queréis puertas, ¿no? Pues tomo puertas Bueno, aquí esta se conecta con esta Es como podemos decir que es el baño de esta habitación Luego salimos por aquí Oh, Dios Mío Como veis, es divina Bueno, vamos a salir a la terraza Que es lo De lo que más orgullosa estoy Mirad Bueno, bueno Qué estructuras Eh, aquí para poner sus plantitas Divinas Divinas Aquí Eh Bueno, vamos a dejar, ¿no? Que Bueno, aquí antes se estaban suicidando No sé por qué Se estaba escuchando a varios que se tiraban Las que pum, pum Se tiran Aquí Como veis, aquí hay uno Aquí hay uno que está aquí Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por qué se pone al otro lado? En fin Bueno, vamos a dejarle ahí que esté feliz No sé qué es suicidada ya él Y las puertas No paran de Abrirlas y cerrarlas, ¿sabes? Es horrible Bueno, luego Hay por aquí Espera Es que esto tiene más, ¿eh? Esta casa tiene más Esperaros Creo que era por aquí Era por Oh, Dios Es que soy una gran arquitecta Yo no sé Me van a contratar en serio Me van a contratar para hacer Mirad aquí Bueno, bueno Eh, no os gusta Es que Si ya lo veo Ya lo veo Estáis Vamos, disfrutando Con esta maravilla de casa Que por cierto Tiene aquí cuatro puertas Bueno, aquí El suelo no Vea Si hay gente Hay gente aquí Pidiéndole alquiler Si es que Si es que tiene un asitazo Esto tiene un asitazo Que sí A que sí Madre mía Bueno, el suelo pues eso Que no lo he terminado No hay presupuesto para más Cuando haya más presupuesto Pues ya terminad Esta maravilla de casa Como veis De aquí O sea que Vais aquí a esta habitación Hola Bueno, al baño Hola, ¿qué tal? Por ahí Eh Buah Buah Bueno, en fin Como veis Es una maravilla De casa Bueno, ahora por donde se sale Espera Por aquí, ¿no? Uy, madre mía Así que ahora entendéis Por qué están tan contentos Los aldeanos Bueno Vamos a pillar Esto Hola Vamos a pillar Herramentas para ir a la A la mina Ah bueno, si ya tenemos bastantes Tenemos bastantes Tenemos Tenemos Bastantes Comida Antorchas Una pala por si acaso Palas por aquí Por si acaso Una espada Poco La espada un poco mal Bueno, vamos a coger una espada Aunque sea de mierda Por si acaso Tenemos agua Vale Bueno Según O sea, la mina ya Voy a ir diciendo Los Los retos de la semana Vamos a cerrar aquí Tuve que quitar aquí la trampilla Porque se están cayendo de A Alguno que otro Así Así que nada Bueno Bueno, pues eso Que si encontráis a Evangelino Ya sabéis Es un Sí, ha caído Hay otro Hay otro ahí, ¿no? Yo he visto un aldeano por ahí Bueno, si veis a Evangelino Ya sabéis Por una esmeralda Da cinco de sandía Así que ya sabéis Hola Pero ¿Pero qué es esto? Que habéis hecho aquí una orgía En la mina ¿Quiénes sois? A ver Coño, si está aquí Evangelino Me cago en Pero ¿qué haces aquí Evangelino? Evangelino Dios mío ¿No te gusta tu casa? ¿Ya no te has venido aquí a vivir o qué? Bueno ¿Qué hacen dos aquí? Pues no había uno solo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es como una hippie ¿Qué estáis haciendo aquí orgías, eh? Cabrones Pues nada Se han hecho aquí una casita Esta dice Aquí no nos pillan los malos Aquí no nos pillan los malos Aquí no nos pillan los malos Van de lado a lado En fin Bueno, pues ya sabéis Ya sabéis dónde está el Evangelino No había bajado aquí a la mina La verdad Qué Joder Ay, madre mía Lo que no pasa aquí Bueno Si notáis un poco rara la voz Mía Es porque estoy un poco Resfriadilla Así que notaréis un poco de Rara Rara la Sí, eso soy yo Soy yo, ¿eh? Soy yo, ¿no? No sé Que no se engañe la voz Y llevo ya arrastrándolo Durante una semana Madre mía Porque es que hace un frío aquí en Madrid Que es que estamos muriendo Estamos muriendo poco a poco todos Madre mía Estoy fatal Estoy fatal, en serio Pensaba hasta que no iba a poder grabar el capítulo El capítulo 9 Fijaros cómo está Pero bueno, parece que hoy me levanto un poquito mejor Así que nada Chavales Aquí estoy grabando Bueno, vamos a contar los retos de la semana Que si no Esto avanza Avanza minutos y no digo nada Bueno, pues el primer reto que me pusiste Será Hacer un golem de hierro Como ya sabéis Me habéis dicho 300 veces ya ese reto Que sí, que ya lo haré Pero es que de momento No tengo hierro para hacerlo Sabéis que es muchísimo hierro Así que bueno, cuando tenga hierro Pues ya lo haré Aparte de hacer herramientas y tal Pues bueno, ya iré haciendo Las cosas pendientes Ay, mierda Así que tranquilos Tendremos un golem de hierro Para las noches Bueno Ha salido mal Venga, va Es que me encanta hacer esto de las antorchas Con la arena y con la grava La gravilla Crevilla Crevilla Vale Y a ver Segundo 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 Hacer un portal al infierno Bueno, eso ya estaba ya También pendiente desde el principio Que era ir al infierno Y tal Y luego también lo de matar al Al dragón Pero bueno Eso ya Próximamente Próximamente Bueno, próximamente Si no tenemos de nada, chaval No tenemos ni Bueno, si tenemos un diamante Creo que pillamos a un diamante O nunca me acuerdo En fin Mira, hierro Así que bueno Pues ya veremos Iremos avanzando Paciencia, por favor Que es que me enrollo Que es que me enrollo más Con las tonterías Bueno, por cierto Lo de reto de hacer el hotel Y un edificio para los aldeanos Ya está conseguido O sea, que son dos por uno Ya luego Pondré la antorcha Abajo En la sala de los retos Por cierto Tengo que actualizarlos Tengo bastantes retos Por poner abajo Pero bueno También lo haré Fuera de cámara Otro reto es Hacer una granja De experiencia Que bueno También lo tenemos Pendiente Os dije que Que si se os ocurría A vosotros alguna Pues que Por favor Que la dijerais ¿Vale? Que es que No sé Me parece mejor que Me digáis vosotros A ver alguna así Tengo que decirlo En serio Tengo que deciros Venga Hacéis una Jodida granja Y me la mandáis O me la explicáis O yo que sé Me hacéis un dibujito Yo que sé ¿Vale? A mi correo Como ya sabéis Mi correo Os lo pongo otra vez En la pantalla Para que os acordéis Y me enviáis ahí Un dibujo De como os gustaría Que fuera la granja De experiencia ¿Eh? Creo que en la granja No está en la Que luego me habéis Mandado otra También Pero bueno Así que ya sabéis Ok La de Hacer ¡Uuuu! Mierda Se me ha olvidado Bajar el Ah El pico de De hierro Bueno Mirad que ya tenemos Restos Ya podremos hacer Algo de Restos No sé el qué No sé que tenemos que hacer Ah sí Lo de Generado del Que no sé para qué Teniendo esta mina Pero bueno Como es un reto Habrá que hacerlo A ver Otro reto es Ser novia De un aldeano En fin Bueno ya te lo comenté En los comentarios Del vídeo Como que no Es que ellos A ver Tienen sus vidas ¿Vale? Hacen sus orgías Y tal Y yo soy como aquí Una extraña Así que ellos Se quieren entre ellos Y se dan mucho amor Entre ellos A mí no me necesitan A mí solamente me necesitan Para que les haga casas Y que hagan sus orgías En las casas ¿De acuerdo? Así que nada Otro reto es Hacer un toscadiscos Y conseguir un CD Es un reto bastante interesante No lo habéis dicho ninguno La verdad es que Al fin No se me había ocurrido tampoco De hecho el otro día Puedo haber aprovechado Para matar A un A un creeper A través de un De un esqueleto Ya sabéis Un arquero Que si eso se produce Si un arque no mata A un creeper Con sus flechas Pues se Se consigue un disco O hay más probabilidad De que se consiga un disco Y justamente el otro día Revisando el vídeo Podía haber pasado Pero bueno Ya aprovecharemos Otra ocasión Para hacerlo Ya conseguiremos algún disco Yo creo que Todo el tiempo Que he estado jugando Américraft He conseguido Uno Un disco Gracias a esa Gracias a A ese truco Bueno Como se quiera decir Luego el resto Lo he conseguido Mediante daños Y ya O sea Ya Es curioso Es bastante curioso Lo difícil que es conseguir Los discos Yo no se para que lo pusieron Porque la verdad ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale Son los aldeanos Que bien se lo pasan ¡Ay! Ahí está Evangelino Pasándoselo bien No se para que le pusimos La casa Esto O sea Quiero vivir ahí Pues nada Chaval Pues nada Vete a vivir ahí O sea Al final les tendré que hacer Aquí una casa Una casa subterránea Como si fuera Un De esos de Bueno Que se me va la pinza Vamos a ver Siguiente reto Bueno Que enseñe No No Eso es otro Un jardín Hacer un jardín Para mi casa Bueno Un jardín Ya lo hice Como veis Puse su fuente Sus flores Ya con eso Ya eso cumplí Ya con eso Ya es un jardín Pero bueno Si eso ya haremos Un jardín Para nuestro maravilloso hotel Voy a poner No me he bajado Más antorchas Joder Para jardín Del hotel Maravilloso Ya veréis Ya veréis Que preciosidad De hotel Vamos a hacer Bueno Yo creo que va A empatar Con la casa De TNT Que por cierto Que Ahora si consigo Más TNT Porque esto Es imposible Esto es imposible Son al teléfono Pero no pienso contestar Así que Adiós Si soy uno de vosotros No sé cómo habéis conseguido Mi teléfono No hombre No O sea Algo vendiendo Vendiendo algo Si es que Si es que Siempre vendiendo algo Ya no sé A vosotros no nos pasa Pero siempre me están vendiendo algo ¿Quiere cambiar de telefonía? No No quiero cambiar Quiere que Conseguir una tarifa Super excelente Con Un canal maravilloso De mierda Pero que le cobramos No sé cuántos euros al mes No No quiero ¿Sabes? O sea Adiós Bueno Ni siquiera les doy Les doy tregua Digo ¿Qué? Me dicen Hola Somos de No sé qué No sé cuántos Queremos venderle Y yo No Adiós Y cuelgo Y ya está Y ya está Así de fácil Así de fácil Bueno Mira oro Joder Estoy estúpida No me he bajado el pico de De hierro Ay Ay Bueno Yo creo que voy a subir Na 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 Bueno aquí esto Había que arreglarlo esto Esto está muy feo Na 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 Uy pues sí que hemos quitado Madre mía Espera No el techo son Son dos ¿Cómo que he quitado? Oh dios Está quitando demasiado Bueno ya me da pereza Quitar todo eso Ahora me suena el móvil One moment Pues nada Aquí como siempre Pues lo mismo Me llaman aquí El teléfono Fijo El teléfono Ay Dios mío Así no se puede hacer nada Así no se puede hacer nada Otros días No me llama nadie Ay 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 Madre mía De verdad Uy por cierto No sé si será de noche ya Que debe ser de noche Ay Dios mío Verás tú Bueno yo me he preparado La La espada De verdad ¿Por qué me tienen que llamar tanto? Baj 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 Lago para conseguir trabajo No me llaman De verdad Baj Madre mía Madre mía Madre mía Dios si es de noche Porque mirad Están aquí Hola ¿Qué tal? No te bajes tú también Ah no No es de noche ¿Tienes para que estáis en la casa? Hostia Pues sí de noche Nanana Ojo ya ha pasado un día Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh El pico El pico Ya me bajaba sin el pico Que por cierto ¿Dónde está? Joder ¿Para qué me ordenaré esto? Si luego Y luego no me sirve para nada Luego Me pongo aquí a mi rollo Joder Es que siempre igual Siempre igual Siempre igual Madre mía Madre mía Madre mía Bueno esto ya lo bajaré Piedra 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 Madera Aquí Vale ya está Uy 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 Allá vamos Bueno otro de los retos Es hacer una casa de cristal Totalmente de cristal Bueno ya se puso de reto Hacer una casa de cristal Pero bajo el agua Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué me parecéis trabajar tanto? En serio Ay que pereza Bueno pues ya conseguiremos cristal Y ahí no haremos consiguiendo arena No haremos la casa de cristal O sea a lo mejor la metemos un poquito en el agua Y así ya podemos hacer dos retos de una tajada ¿A qué tenemos que hacer? Ah aquí A mí me gusta darle así Que se encienda Y luego Que se apague Que se encienda Que se apague Bueno da igual Hostias Hay bastante restón Bueno pues acaso Vamos a ponerlo aquí Que normalmente cuando hay restón Hay lava Aunque esperad No se escucha No se escucha nada Así que Parece que no Parece que no Uy Uy que peligro tiene esa Vamos a colocarnos aquí Vale Eh habéis visto A ver A ver Sabía más Ah sí Mira Vale Pues me da un miedo O sea es que He sufrido He sufrido mis carnes He sufrido mis carnes Uy no Esto no He sufrido mis carnes El pillar esto Y de repente Plaf Lava Es como No Vale no hay más Bueno pues acaso Vamos a ver No Vale No Vale Ok Bueno pues tapamos esto Para no caernos Para no caernos Para no caernos Bueno realmente Para no caerme yo Ojo Ah mierda Pobrecitos de verdad Me están dando pena Los aldeanos que están ahí Es como no tenemos casa No tenemos casa No tenemos casa Nos hemos caído Nos hemos caído Vamos a morir Vamos a morir Están así Pobrecitos Bueno Mi precisión Es maravillosa Nah Se lo quería poner yo ahí Vale Que más había Eh Y esto Vamos a tapar Así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a por nuestro oro Uy Hay bastante Uy Pues si que tenemos bastante oro Madre mía Madre mía Madre mía Uy No vamos a hacer ricos Madre mía Bueno ya con esto Ya podemos hacer Yo que sé Por lo menos Nada Cinco de oro Buah Con esto no hay nada Que hay uno de los retos Que era conseguir Cinco bloques de oro Y me pasa a mi Que no voy Porque ya no gastamos Algunos No sé para qué Para qué gastamos ¿Vosotros acordáis? Pues yo no Madre mía Como están las cabezas Bueno vamos a por otro Reto que es Que muestre mi cara Mientras estoy jugando a esto Pues como que no Si ya tenéis Mi cara en mi lista Habéis visto Bueno tal vez Que ha puesto Es un poco Es un poco nuevo Aquí en el canal Y no me ha visto Pero he salido un huevo De veces Así que mira todos Los vídeos Que ha salido En mi cara Muchas veces Para más pruebas Por ejemplo En todos los vídeos De jugando Que es una lista De producción Así que Búscala Y los miras Y luego también Hay otros Que son Yo que sé Por ejemplo El de parque de atracciones El akunamatata Yo que sé Hay muchos Hay muchos vídeos Donde me ha salido Mi cara Así que Me tenéis Mi vista Mi vista Mi vista Aparte El icono De mi canal Es mi cara Sabéis O sea Bueno Es un poco Especie de dibujo Pero es un dibujo Basado en una foto Que sí Que llevo gafas Que sí Que ya lo sé Pero bueno Soy yo Más o menos Me reconoce Creo Bueno No Otro reto Es Hacer Un reloj Que ya estaba También pendiente Bueno Yo no sé Tengo ni Pajoleridad De razón Bueno Es lo mínimo Uy Como he gastado Muchas anchorchas Así que Pues no sé No sé ¿Qué quieres que te diga? Un reloj Con restos Ah ¿Tú te crees que me voy a poner Yo a aprender? Sí Bastante tengo que buscar trabajo No hay vida En fin Otro reto Es Hacer una trampa Para creepers Que bueno Sería más o menos Hacer una trampa Una granja de experiencia Trampa de creepers Aunque bueno La verdad que Podríamos hacer una Para hacer Conseguir TNT Tienes razón Que bueno Ya que estamos Podríamos hacer una Para todo Para todos los Mobs Que también es verdad Uy estoy escuchando Un murciélago Por ahí Hola 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 Bueno Si os ocurre Algún Tipo de 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 Trampa Para creepers Pues nada Me mandáis el dibujo Yo que sé Lo como sea Y me ayudáis A ver No sé A mí no se me ocurre Dios Madre mía Mi grito De esto Un grito No me esperaba Que hubiera aquí Una cueva Madre mía Me dan ganas De tirarme aquí Pero no Porque no quiero morir Vale Ya sabía yo Que cuando Habiendo tierra Siempre tiene que haber algo O agua Vamos a ver ¿Se hallará algún Alguien? Hola Yo he visto Uh Hay oro ahí Uy 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 Cae todo Cae todo Uy Madre mía Madre mía Uh Me parece a mí Que ya tenemos Para el siguiente capítulo Explorar la cueva ¿Qué os parece? Sí Sí Vale Bueno Vamos a colocar aquí No se puede subir ninguno ¿No? Vamos a ver Vamos a acercarnos Uy A que me caigo Que os apostáis Bueno Vamos a colocar antorchas aquí Vale No 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 llego Bueno Por lo menos ya sabemos Aquí No se pueden subir Ok Vale Pues mirad Ya tenemos Nuevo reto Explorar Bueno Para el siguiente capítulo Dios Se me está yendo el tiempo Y no hemos ido por la La novia del cerdo troll Oh Dios mío Oh Creo que voy a cerrar esto Porque se van a meter aquí Se van a meter en la Cosa esta ¿Cómo se llama? En la Jodir ¿Cómo estamos, eh? En la cueva ¿Vale? Vamos a ponerlo así Para que no se metan Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya les bajaré aquí ahí Una puerta o algo Para que Para que tengan una casita Madre mía Pobre evangelino Dios ¿Dónde ha terminado? ¿Dónde ha terminado? Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Y el último reto Era que mandase un saludo Lo siento Pero es que Muchos me habéis pedido saludos Si tengo que saludar a todos Puedo estar aquí eternizando Así que nada Eh Venga, saludarle chicos Bueno, venga, vamos Y gracias por ver mis vídeos Por cierto Bueno 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 Sigue siendo de día Esto es raro Vale Hierro Oro 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 del moro Oro del moro Vale Reston Que guay Tenemos bastante reston Ah Pues a lo mejor Ya puedo hacerlo De El generado de cobreston Y así Era Así podéis Verlo Como lo hago No me da para Me sobra Bueno No importa Perfecto Perfecto Dos de aquí No, mejor aquí Eso es Oro delante de todo Si señor Vamos aquí Esto aquí también se ha caído Se ha caído uno Joder Creo que me voy a quitar esto también Porque es que Solamente mi incórdia Solamente mi incórdia Ya está Ahora Lo he pagado por cola Uy Joder Aquí también os habéis metido En serio Joder Que os habéis metido también En la sala de Pero bueno ¿Qué pasa vosotros? En todos lados En serio En fin No 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 Vale Aquí Uy No se ha soltado Vaya Deberíamos hacer uno para La ¿Dónde está el otro? Perdona Aquí no habían dos Aquí no había dos ¿Pero esto qué es? ¿Habéis hecho? ¿Haceis trucos de magia o qué? Hola ¡Eh! ¿Te has caído? ¿En serio? Guau Pobre Esto le das trampillas con esta gente Hola ¿Qué tal? Vamos a llamarle El custodio De la sala de retos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Te veo que trabajas poco Venga Vete escribiendo todos los retos que hay Fíjalo Que queda pendiente Madre mía Madre mía Vamos por arriba Hola ¿Qué tal? Ah no Perdona O sea No, no O sea Tú estabas escondido Joder Me están empezando a dar miedo Estos aldeanos En serio Me están empezando a dar miedo Me dan miedo Vamos Vamos a dejar esto Ah Ahí Tirao Vale Porque Ah vale Bueno Suéltate Ya Ahora Vale Vamos a colocar aquí Y esto Aquí Y esto ¿Por qué tengo un pollo? Creo que he matado un pollo Sin querer Vaya Por ahí Bueno Dos noches ya pasadas Uh Pues sí que pasa el tiempo Siempre pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Hola ¿Qué tal? Siempre me pasa lo mismo Que se me va el tiempo Vale ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ah sí Vamos a ir a por la La cerda Con Zanahorias Con solamente zanahorias Podía ¿No? Sí Sí ¿Verdad? A ver ¿Tú quieres zanahoria? Sí Yo creo que aquí hay un amor Un amor imposible ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Ahora te gustan las gallinas? Eh Eh ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ah Perversión 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 No tengo alguna valla Que me haya sobrado Ya que estamos Ya que la traemos Vamos a tener que Direccionar A este pobre cerdo Que se nos va Que se nos va Que ahora le muero ¿En serio? ¿Me he gastado todos los palitos? Joder Esto de estar construyendo Es un desastre A ver Si tengo por aquí alguno Ah mira Sí tengo Toma palitos Uy con esto no tengo para Vale da igual Le hago un agujero en el suelo Y la toco un poco Vámonos ¿Y para dónde era? Espera Yo no me acuerdo dónde estaban Para allá ¿no? Para allá Vale Uy tenemos que matar vacas Uy Matar vacas Me encanta Es una de mis aficiones ¿Lo sabíais? No verdad Es una afición secreta Que tenía Por cierto Habrá que ir pensando En dónde colocar La mini montaña rusa Que me dijisteis Que me ha maravillado Y yo ya digo Wow Es que una mini montaña rusa Hola Uy Esto está petado Este pueblo está petado Mira ¿Pero qué hace ese ahí? Ese sigue ahí Bueno en fin Estos aldeanos Estos aldeanos Madre mía Madre mía Madre mía Bueno y me tengo pendiente Hacer la La granja de De gallinas Que me maravilla Por cierto Tenía que hacer aquí algo Aplanar esto Porque esto es un coñazo Ahí saltando Vamos a ir 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 Por dónde era Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto no me suena Así que aquí se cayó Nuestro amigo Cerdito Que ya ni me acuerdo Cómo se llama Joder Es que le pusiste Santos nombres De madre mía Uy Cerdo a la vista Sí, sí, sí Cerdo a la vista Hola guapa ¿Te gustaría ser la novia? Oh sí Oh sí Están muy necesitadas Están muy necesitadas Atención Esta cerda Está muy necesitada Está necesitada de amor Está necesitada de amor Ahora me caigo Tú verás A las gallinas También le gustan Las zanahorias Eh, sí, eh Y es una zanahoria Eh Buah Bueno Espérate que me estoy desviando Podría hacer muchísimos chistes Con esto Lo de las zanahorias Pero no Porque Esto es para todos los públicos Como recordáis Ven aquí Quieres tu zanahoria rica Eh Mmm Sí Cómo lo sabía yo Ven aquí Ven aquí Mmm Zanahoria rica, eh No sé imitar a los cerdos Y menos hoy Tengo la garganta Ya veréis Luego Pues está grabando Esto me va a castigar Me va a dar Uh Uh Esta sabe Esta la va a la marcha Uh Vamos Espera ¿Dónde estamos? Baja Baja Esto de poner tantos árboles Mira, te voy a poner aquí Vale Te voy a poner aquí Adiós Uh Me he pasado Me he pasado de profundo Venga, métete Métete Ahí, muy bien Muchas gracias La cerda novia Abandonada aquí, porque El cerdo no la quiere Él quiere a su amada La gallina Bueno Yo creo que ya después de esto Definitivamente vais a pensar Que estoy muy mal Pero es verdad, ¿no? A ver, vosotros lo habéis visto Que ese cerdo prefiere una gallina Aquí Que me he caído Estoy muy mal Estoy muy mal, por cierto Ya estamos en diciembre, ya casi navidad Ya casi navidad ¿Qué tal? ¿Quieres tu zanahoria? ¿Quieres tu zanahoria? ¿Quieres tu zanahoria? Pues no Vamos a ver Vamos a ver otra ¿Y qué? ¿Qué os habéis pedido para navidad? Bueno, ya me lo contaréis Me tenéis que contar qué os habéis pedido para navidad Bueno, yo me pedí un juego de De la 3DS Sí, sí De la 3DS Como ya sabéis Que recientemente me regalaron una Bueno, recientemente en verano Me compré el Animal Crossing Pero me faltaba Un jueguecito que estaba esperando Estas navidades Bueno, que me lo han adelantado, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy así de ansia Soy así de ansia Y me lo han adelantado Así que nada Estoy feliz Y diréis ¿Cuál, cuál, cuál? Pues Pokémon Sí, señores Juego Pokémon también Sí, señores Así que si alguno tenéis Pues ya sabéis Me agregáis amigos De la 3DS Bueno, bueno Vamos a hacer aquí Unergia de cerdos Vamos a conseguir Al amante De la novia Del cerdotrol ¿Qué os parece? Bueno No sé Es que esto es mi mal Es la medicación Así que pues nada Si me queréis agregar Para lo del Pokémon Y jugar conmigo A una batalla Ya sabéis Bueno, es el Pokémon X, Y ¿Vale? Así que si tenéis el X o el Y Pues ya sabéis Bueno, también tengo el Pokémon Oro y tal Pero eso para la 3D Para la 3 No, para la DS La DS la tengo Pero bueno Pero bueno Vamos, vamos, vamos 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 a darle a Uf Ya, me he perdido Estamos yendo bien, ¿no? Creo que sí Vamos Creo que sí Creo que sí Que sí, que no me he perdido Nada me he perdido Lo que pasa es que yo no sé Uf Las capturadoras de la 3DS Yo haría encantado Un gameplay de De algo de la 3DS Pero las capturadoras de la 3DS No tengo ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Vamos Así que bueno Mejor hago un vídeo O chorra O algo así De Pokémon Hay cada Pokémon Yo no sé si lo habéis visto Pero por Dios Hay un Pokémon Que es un Pokémon Estilo Caniche Sí, sí Como estáis escuchando Estilo Caniche Pero qué coño O sea, qué coño Qué coño Ahora ya tenéis Otro amante Es... Ahora Cerita Cerita Cerito 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 Pero Cerito Ahí, 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 ahí Uf, censura Vamos a censurar Con el mapa Bueno, ya, ahí, ahí Bueno, ya, ahí ¿Sabéis? Donde provienen los cerditos Bueno, pues la novia De Cerdo Troll Y su amante Han tenido un hijo Y ahora ¿De quién es el hijo? El Cerdo Troll dice Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué me haces este? Bueno, ya voy a dejar de parir Es que se me está yendo Demasiado a la olla Bueno, ya está Oye, ¿me matamos alguna vaquita? Sí, ¿no? Vamos a matar vacas Vamos a matar vacas Vamos a matar vacas Pero no se muere ¿Por qué no os morís? Pues yo creo que os moráis A ver, que quiero carne Quiero carne 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 Gracias ¿Cuánto me ha besado? Ñam, ñam, ñam Solamente uno de cuero No sé Si realmente lo que quiero es cuero Es otra cosa Para hacer marcos Hola Caniquilación Hemos hecho aquí Oye Ah, pensaba que estos iban Eh, animaros A ver la matanza Eh, eh, eh Nada Nos animan La matanza La matanza Ay, Dios Ay, perdón Que me ha dado la tos ¿Ves? No puedo hacer burradas Morir Malditas Malditas Morir Ya ¿Cuánto hemos conseguido? Uh, ocho de estos Que chachi Hola gallina Pasa si quieres No, vale No, pues si no también vas a morir Ostras, casi me caigo hasta Vale, pues ya tenemos ocho de estos Guay, chachi Eh, mi gatito Hola gatito ¿Qué haces aquí, por cierto? Ah, es verdad que te puse yo ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Mau ¿Verdad? Ay, ay, ay Ay, pues nada Vamos a guardar nuestras cosas Por el Por el Evangelino Madre mía Pobrecito Ay Está ahí enzorrado Ay, pobrecito Vamos a ver La verdad es que podemos hacer una Una historia larguísima De la historia De la vida de Evangelino, eh Madre mía Uh, si no tengo espacio para zanahorias Bueno, vamos a explicarle Ah, cerdo Bueno, cerdo Tengo que explicarte algo muy serio Pero mírame Cerdo Deja Deja de hacer cosas, ¿vale? Uy, sois unos pervertidos Vale Ajá Vamos a guardar esto aquí Esto es bastante importante Esto vamos a dejarlo Aquí Hasta aquí Bueno, me la vaya No sé Vamos a dejarlo aquí Por si acaso lo necesitamos Perfito 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 Y bueno Yo creo que voy a ir terminando ya Porque estoy ya fatal La garganta Y ya creo que voy a morir Voy a morir Oh, qué bonito Vamos a terminar con Un precioso atardecer Aquí a través de mi ventana Y nada Pues espero que Hayáis disfrutado bastante Yo se me ha ido bastante la olla Dame la voz Como veis Ya cada vez la tengo peor Ahora me tomaré mi medicina Y Dios Ay, voy a llorar Joder Y nada Pues esperaré vuestros retos Y... ¿Qué coño era eso? Ah, vale Hablando, corriendo Joder Y ya iré terminando la casa De ahí al lado Y nada Bueno Y ya nos veremos el próximo año Eh, eh, eh Bueno, este mes habrá Algún que otra sorpresita ¿Vale? Y bueno Pues eso Que disfrutéis con la Navidad Y que os traigan muchas cosas Y me contáis a ver Bueno, que os regale muchas cosas Y me contáis a ver Que os han traído Y como os habéis pasado las fiestas Así que nada Abrigaros, eh Bueno Los que no, pues Desabrigaros Hasta la piscina ¡Muero, muero, muero, muero!